Bien, han quedado ustedes oficializados y reconocidos como las autoridades que van a ejercer el periodo gubernamental diciembre 2019-diciembre 2023. Más allá de las ideas y los partidos que ustedes representan, solo los exhortamos a que trabajen en armonía, con respeto, con tolerancia, con diálogo, porque son ustedes los representantes de los ciudadanos munkenses que les han otorgado un mandato por cuatro años para que defiendan sus ingreses, para que tomen las decisiones más convenientes para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos. Solo me queda agradecer a la Alianza Electoral Municipal y al Partido Municipalista por el respeto que han tenido se reuniendo en esta junta, a la municipalidad de Huinka, que siempre hemos aprovechado a tiempo todos los recursos necesarios para cumplir con el proceso electoral dentro de los plazos legales. Y, por último, agradecer los años y las elecciones que llevamos con la colaboración de nuestro secretario, Giselle Dalmas. Yo quiero, en la primera elección que me toca participar también por la Junta, me sentí un honor de participar y acompañarlo. Les agradezco, como decía la doctora, del respeto, la confianza brindada al tribunal. Y me voy a tomar las palabras a la doctora, del año 2007, que ejerce esta función. Y seguramente no la vamos a tener más en la próxima, pero la podemos convocar. Así que yo, para mí, que es una buena maestra en la vida y como compañera de trabajo, así que para mí, agradecerle a ustedes y también un aplauso para Nora Arezcano.